qué tal amigos de youtube vamos en un pequeño no revisión un pequeño vídeo para mostrarles la carabina col m4 la versión para civiles el último modelo de la carabina col m4 versión para civiles primero vamos a asegurarnos de que esté de que esté descargada liberamos el magazine el proveedor el alimentador y aseguramos que la cámara de nuevo esté desocupada esté vacía como lo dije anteriormente esta es la carabina col m4 versión civiles este es el último modelo en este momento viene con la con la marca o la estampilla sport que significa versión deportiva la versión previa a este modelo era la versión le 6920 que era exclusiva de del gobierno y de las fuerzas militares algunos civiles también lograron hacerse unos a unas unidades de este tipo de modelo pero esa producción ya ya no existe y en este momento viene de esta forma se lo pueden ver aquí versión deportiva hechas en esta persona está particularmente hecha en harford harford connecticut algunos de estos modelos ya se están produciendo en canadá en una planta de col en canadá esta arma particularmente es exactamente la misma versión que la militar las partes internas las especificaciones es exactamente lo mismo lo único que varía de esta arma 2 2 2 particularidades una el selector de tiro ustedes pueden ver en la cámara tiene seguro y semi automático tiro por tiro para versión civiles repito la versión militar viene con un selector de tres posiciones seguro tiro por tiro semi automático y sería este aquí para ráfaga ráfaga de tres tiros esa es la primera diferencia la segunda diferencia está en el cañón el cañón es en la versión civil es un cañón de 16 pulgadas de largo en la versión militar viene de 14.5 pulgadas a mí personalmente me gusta el cañón un poco más largo creo que hay más velocidad en el tiro y un poco más de precisión esas son básicamente las dos las dos grandes diferencias de la versión civil y militar este fusil viene en calibre 5.56 que me parece un calibre muy versátil porque me permite como ustedes lo pueden ver es un poco difícil se puede ver aquí en la cámara viene viene con la estampilla 5.56 nato o de la OTAN NEIRO OTAN y qué pasa en este calibre me permite disparar 5.56 y en la eventualidad de que se me agotara la munición 5.56 o no pueda conseguir más 5.56 también le puedo meter 2.23 la 2.23 remington que es un calibre básicamente de cazadores pero sin embargo pues me permite también me permite también dispararlo es un arma muy liviana es toda completamente parquerizada la terminación es excelente como ustedes pueden ver aquí esto se llama el carry handle la manilla la manilla de transporte y esta viene con las miras originales las miras de hierro originales que a muchas personas les gusta cierto a todos les gusta colocar miras puntos rojos diferentes diferentes ópticas a mí personalmente me gusta mucho las miras de hierro porque son se puede decir que son 100% efectivas en la adquisición de los objetivos viene con su tambor de elevación y su tambor de dirección aquí ustedes lo pueden ver y las miras de hierro se pueden seleccionar para corto y para largo alcance lo pueden ver ustedes en el video ahora si le queremos colocar una de las ópticas o red dots es muy fácil simplemente liberamos los dos tornillos y como ustedes pueden ver aquí tenemos lo que se llama picatinny rail picatinny rail o el tope plano esto nos permite pues como ya lo dije colocar diferentes diferentes miras diferentes diferentes ópticas lo pueden ver la culata la culata es de cuatro posiciones lo mismo dos dos tres cuatro posiciones selector de cuatro posiciones dependiendo del tamaño del operador del fusil se puede ajustar el guardador de calor del cañón lo mismo ahí se puede se puede se puede se puede se puede quitar se puede colocar uno que venga lo mismo con picatinny rail se pueden hacer tiene muchas muchas opciones pues a mí personalmente me gusta no sé mantener la original en la forma que viene es es fácil de usar se me hace muy 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 versátil y sobre todo pues entre menos entre menos aditamentos se le pongan más liviana más fácil de cargar más más fácil de maniobrar bueno esto es esto es básicamente una cosa que es muy particular aquí por lo menos en muchos estados de eeuu y en canadá ahora se están limitando los el número de proyectiles que se pueden tener proveedor en canadá las armas semi-automáticas sólo pueden llevar cinco proyectiles en el proveedor pero hicieron una excepción y se permite este este tipo de de fusil el cole m4 el toma a proveedores de pistolas de algunas pistolas entonces como ustedes lo pueden ver aquí este proveedor es de 10 tiros nos permite pues nos da más más funcionalidad en el arma cierto con 10 que con que con 5 tiros 5 tiros en la ley en canadá yo sé que pues para muchos no 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 es bueno es incómodo pero lo hacen pues lo hace un poco más seguro en el público esto es básicamente de nuevo col m4 versión deportiva a 556 exactamente las mismas especificaciones con el con el arma militar las únicas dos variantes el selector de fuego y el cañón esta arma anteriormente al principio se conseguían en walmart por mil mil doscientos dólares según tengo entendido en eeuu ya no se consigue más después cuando las prohibieron pedían hasta tres mil dólares por una pieza de estas y en este momento pues esta que la última versión se consiguió por mil ochocientos dólares mil ochocientos dólares el costo de este desde esta arma que pues como ustedes saben col es la plataforma de todas las de todas las armas de este tipo de de la cola m4 vienen todas las medidas de las diferentes marcas que se han creado en eeuu y pues en que han creado otros países las copias esto es como una pieza de colección y bueno eso es todo es simplemente para mostrar la versión deportiva vamos a llevarla después haremos otro vídeo en el en el en el en el shooting range o en el polígono vamos a llevarla el polígono y a ver cómo se desempeña y pues a dar otra 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 pequeña opinión muchas gracias gracias por su atención su tiempo y por sus comentarios nos vemos pronto youtubers vamos a ver